Confundir justicia con venganza es precisamente confundir democracia con una dictadura. Cuando no hay justicia, precisamente lo que se impone es la venganza y por tanto lo que se impone es la arbitrariedad, que es lo que quiere imponer este gobierno. Hombre, y se alienta la impunidad. Y se alienta la impunidad. Lo segundo, que también yo creo que el problema es la gente que no vaya a estar en la foto de Colón. Es decir, en Colón van a estar gente con proyectos políticos diferentes, con claras diferencias, pero que sí que les une dos cosas. Uno, la unidad de España y por tanto el bienestar de los españoles. Y dos, el cumplimiento de la ley. Precisamente los que no vayan a estar en Colón están rechazando esos dos aspectos. Tanto la unidad como el bienestar de los españoles, como el cumplimiento de la ley. Tienen que darse cuenta que tanto en la comunidad autónoma vasca como en Cataluña, la presencia de España es garantía de libertad y de justicia. Y la ausencia de España es la garantía de la presencia del nacionalismo, que significa arbitrariedad, crimen e impunidad.